Carlito, que alegría Claudio, que alegría verte, que bárbaro, ¿no? Nos tiene que juntar un programa de televisión, que bárbaro, ¿no? Tanto afecto y tanto cariño que nos tenemos Antes que nada, agradecerte Y esto lo hago, lo traslado también a dos compañeros Como Claudito García, Cachorro Gutiérrez Porque cuando nosotros subimos de tercera a primera El que se acercó a aconsejarnos, de alguna manera A ayudarnos en ese gran paso que es pasar de la tercera a la primera Ingresar al plantel profesional fuiste vos Y nada, vos eras... Bueno, pero, a ver, después vos con el tiempo te habrás dado cuenta Que te tocó la misma función que a mí Porque es así, uno a los 20 tiene que subordinarse a los grandes Y después cuando sos grande tenés que tratar de dar una mano a los chicos que vienen Yo tuve una anécdota bárbara con eso Que vos por ahí te lo acordás El día que le gustó el Turco García Yo tuve que dejar a Hobson van afuera ¿Vos te acordás ese día que me vinieron a buscar a casa? Sí, sí Y René fue y será todavía mi ídolo máximo Sin embargo, como no había venido a la concentración Y el Turco estaba concentrado el día anterior Yo le dije al dirigente que si jugaba a Hobson yo me iba Bueno, aceptaron con todo el alma El Turco debutó, creo que fue con Boca el partido Y el loco estuvo a quedar afuera Que yo lo quería más que a mis hermanos Pero tenía que actuar, lo que te quiero decir Tenía que tomar una decisión Yo era el capitán del equipo Pero bueno, anécdota Sí, sí, no Y eso tiene que ver con la ascendencia Que las personas tienen en el grupo Pero vos tal vez no era necesario que lo hicieras Porque eras Carlos Babington Habías salido campeón de Huracán Era tu vuelta Sí, hay que sentirlo también Pero yo sentía la obligación Muchas veces Yo una vez discutí con Navajay por eso Porque tuvimos una reunión, qué sé yo Y él dijo, no, yo haz lo que haga la mayoría Y le digo, Roque, no te enojés Pero no estás en edad de seguir a la mayoría Vos tenés que dar tu opinión Me parece que es así, pero bueno Bueno, como hincha de Huracán que somos Yo lo que quiero aprovechar Es que cuentes Huracán del 73 César La primera vez que conociste a César Lo que César habló en el grupo Cómo se fue armando ese equipo Te cuento de adentro Porque vos lo venías a ver Yo lo, sí, sí De los cuatro años Acompañando a mi viejo y a mi hermano Caminando las doce cuadras De mi casa a la cancha Todos los domingos Bueno, yo jugué 16 años en primera Y nunca Ni a Rimero Bochino Un equipo parecido Increíble Viste, vos conocés de esto Se van dando las cosas Sin que uno Vos fíjate lo que fue Huracán Los años previos a esto Que estamos contando Yo debutó en Huracán Me lleva a primera división Renato Cesarini Estamos hablando De personajes En ese momento De primer nivel Se va Renato Cesarini Y viene Néstor Rossi Se va Néstor Rossi Y viene Pedernera Se va Pedernera Y viene Sube el día Todos técnicos Top Y el equipo No arrancaba Ni para atrás Ni para adelante Creo que en esos técnicos Que te nombré También estaba Carmelo Faraone Hasta que llega Un personaje Innoto para nosotros Que era Cesar Menotti Que era Ex jugador de Rosario Central Y ayudante de campo De De Gitanos Juárez Y viste Nosotros Con la expectativa ¿De quién es este? Si todo lo que te nombré antes No hicieron nada ¿Qué va a hacer este muchacho? Con 33 años Que lo tenía el flaco Cuando vino Y bueno Después se fue dando Por supuesto Que la capacidad de él Tuvo mucho que ver Formando el equipo Viste Un equipo que se fue Armando de a poco No se armó de un día Para otro Pero viste Él tuvo mucha injerencia Con la Rosa Tuvo mucha injerencia Conmigo Yo no jugaba Cuando él llegó acá Yo era suplente Casi me voy a Guatemala Mirá lo que te digo Casi Omar Que venía de Guatemala Me lleva a jugar a Guatemala Por suerte no me fui Y bueno Y después El equipo empezó A funcionar Con Miguel Que era una fiera Viste Hasta que llegó La frutilla Del postre Que fue René En el 73 Y si La frase famosa Esa Poca vez se da En el fútbol Bueno Jugaste muchos años Ganar Golear Y gustar Golear Mató Era una cosa increíble La facilidad Que teníamos Para llegar al arco Me acuerdo Lo dan los grandes jugadores Estar en la tribuna Siempre íbamos A un mismo lugar Este Y Antes de empezar El partido No haganola No haganola Que ahora sale La planadora Cantaba la gente Cantito Que ya no existe más Si los goles Los hacen rock Globo toque Globo toque Que los goles Los hacen rock Y el otro Como era Son los hermanos De Pelé Cantito Que quedaron En la historia Si Como no me voy a acordar Que cosa Que nunca Viste Cuando uno Vos dirigiste Vos dirigiste poco Yo dirigí Mucho en inferiores Tuve 10 años Ahí con un grupo De muchachos Pero a uno que te pasó Por ejemplo Aunque sea inferiores Cuando vos Te pones a dirigir Bueno yo Con este ejemplo Que tuve Tengo que llegar ahí Por lo menos A rimar Claro Ni ahí Ni ahí No es tan fácil La historia Es decir Todo el mundo Te habla Del huracán del 73 Eso es algo que Y en esos potreros Que jugaban Eran potreros Yo creo que ahora Se hubiera ponenciado Mucho más eso Yo es una de las cosas Que quisiera ver A los jugadores De ese tiempo En las canchas De hoy Y con Con la pelota Con la pelota La pinte Cuando se mojaba Era una granada Te pegó en la cabeza En la barrera Te dormía Caías Después la plastificaron Pero la entrada Era No sé Y con los árbitros Cuidando A los jugadores Como lo cuidan hoy A partir del reglamento Porque las patadas Que se pegaban En esa época Eran tremendas No había tarjeta ¿Cuánto empezó la tarjeta? En el 71 ¿Entendido por ahí? Imagínate René Hoy con O bueno Los equipos Se quedaban con Siete jugadores O René hacía Pulsar el trepo El partido seguro Hoy sí Sí es verdad Antes Yo me acuerdo Yo me acuerdo Bueno Con Coco La patada obligatoria Era Antes de los 15 minutos Era obligatoria Dejame que A este lo atiendo yo Antes de los 15 No pasaba más Que de una advertencia Del árbitro Repetime la anécdota Del foso En Huracán El foso No El túnel El túnel Que sigue siendo El mismo de siempre No Con Boca fue Creo que era Curione Curione o Pianetti Pero estoy seguro Que era el 9 Y bueno Coco atendía Al 9 contrario Siempre Un poco más Un poco menos Según como la agarrara ¿Viste? Y una jugada Sobre el lado Del túnel Del vestuario nuestro Digamos Del túnel nuestro Y Coco lo cruza Ahí a Curione Que venía medio Cruzado así Le pegó una patada Por acá Arriba de la rodilla Y lo clavó Y se fue abajo Del túnel Nadie vio más nada Entonces yo Tengo ese recuerdo De todo el mundo De jugadores Árbitros Y gente esperando Que Curione Saliera otra vez Sin que le haya pasado nada Porque era para matarse Con tapones Viste Cabeza ahí Eran Cementos Bueno La cuestión que apareció Y no pasó No pasó valores Pero La gente grande Se debe acordar de eso Porque fue muy Muy elocuente A la vista de todo Sí No Eso es expulsión Yo no vi Ya jugábamos Con uno menos A los diez minutos Pero bueno Coco también No era ningún Troncazo Viste Era No, no, no Es que para jugar En ese equipo del 73 No encontrás jugadores Técnicamente mediocres Aparte ¿Sabés cuál era la virtud De Coco? Coco tenía una virtud Que muy poco La tuvieron Y yo La quise experimentar Y me resultó Muy difícil Coco manejaba Adentro de la cancha Era Un crack Te decía Lo que vos necesitabas Que te dijera Para agrandarte Claro Por ejemplo Un día A mí me recontraputiaba siempre Por empezar Pero sabía que vos Porque yo reallonaba así Entonces un día Me acuerdo que le dije Me cansé De que me puteara a mí solo Y no lo puteé a Roque Por ejemplo Un día le dije Escúchame Si me puteas A mí ¿Por qué me puteas a Roque? Me dice Porque a Roque No hay que putearlo Porque se pincha A Roque hay que alentarlo Entonces le decía Vamos Roquito Que la proye Y tenía razón Y así manejaba el grupo Fue un líder en eso Bueno Una de las cosas Ahora entiendo Por qué Vos cuando Porque yo tuve la suerte Después de ayudarte Como Cuando vos tuviste La dirección técnica En Huracán Una serie de partidos Que yo De dirigir la tercera Y las inferiores Pase a ser tu ayudante De campo Y siempre recuerdo Que vos Cuando elegías jugadores Para que lo ingresaran Al equipo Para que lo trajeran Los dirigentes Buscabas también No solo la técnica Y muchas veces Dabas más prioridad A la personalidad Del jugador El comportamiento Eso Por eso Bueno Los grandes equipos Tienen líderes Viste Que no todos pasan Por ser Messi Porque Messi Es un ídolo natural Porque Maneja la pelota Como nadie Pero Hay otro tipo de líderes Que sirven en un grupo También Tronco no Viste Yo la verdad Que siempre me gustó Los buenos jugadores Pero hay muchos jugadores Que pesan Mira yo tuve por ejemplo Fabián Garrizo De mi época De técnico Es el jugador Que mejor Me manejó el grupo Yo con Fabián Garrizo Lo único que me tenía que ocupar Era de La táctica El grupo En sí Cómo funcionaba Lo manejaba él Pero sin decirnos Yo todavía tengo la suerte De verlo Nos vemos Somos muy amigos Era un cra Tenía una labia Y un Para cada jugador Tenía una palabra de aliento Juntaba el grupo En los momentos difíciles Ponía la cara Cuando había que ponerla Esos tipos Hacen falta también Y después Te desequilibran Lo que saben Claro Nosotros no podemos dejar Porque jugábamos Más o menos bien Nosotros No éramos Pica piedra Jugábamos más o menos bien Yo te guardo Un gran recuerdo Del poco tiempo Que jugábamos juntos Y bueno Después a huevos En River Te fue mucho mejor Sí Aparte armaste una dupla Ahí con Enzo Que la verdad que Eso viste Eso no sé Se arma sin quererlo Eso Porque en Huracán Pasó con Lucho González Gastón Casa Claro O con ahora Últimamente Pastores de Federico Bueno En la época que me tocó Jugar con Claudio García Claudio García Y yo jugábamos juntos Este Porque Enzo tampoco Era punta a punta No, no Enzo El bambino Hace dos cambios Previo a la llegada Mía a River Que es que el negro Enrique Que jugaba de 9 Lo pone de 8 Y a Enzo Que jugaba medio Medio campista Lo pone de De punta Y nada Eso que vos contás Un River Que yo llego Este A River ¿No? Vos Después lo dijiste A River Es decir Este Me acuerdo que en Huracán Yo iba con el coche Que me prestaba mi tío Este Un FIA 128 Color lila Una cosa Para que no te reconocieran No Yo iba a Huracán Porque era lo que En ese momento Lo que se ganaba Ir a River Viste River Lo que es Yo fui con El primer día De entrenamiento Dejé el coche afuera Porque me daba vergüenza Entrar con ese coche A River Y llegué Y bueno River Todo es Monumental Y nada Y estoy ahí En el banco Y de pronto El equipo No funcionaba Y el bambino Me dice Bueno ingresa Ingreso Y empieza a ganar El equipo Empieza a ganar Y es el River Que sale Campeón 5 fecha antes Con Enzo Hicimos esa dupla Si se dupla Se arman De la nada No sabes Ni por qué Pero bueno Por supuesto Que hay categoría En los jugadores Que la arman Pero digo Por ahí Cuántas nos habremos comido Que no las utilizamos Porque no lo vimos O porque no se dio Pero a mí me encanta Yo te digo A mí me encanta Jugar Más que con Dos puntas Me encanta jugar Con dos semipuntas Como te contaba Bueno La última actuación De Huracán Con Capas Pastores Y de Federico Eran una cosa Viste Que vos decís ¿Dónde salieron Otros pibes? Claro Y bueno Y viste Y se van potenciando Se van potenciando Y terminan Haciendo un espectáculo Pero mirá Donde terminaron los dos Lo vendieron a los dos Bueno Pastores Ni hablar Este Me acuerdo Un Huracán Huracán estuvo 30 años Sin ganarle la boca Claro Y la última La última vez Que había ganado Era en el 80 Este Donde ganamos 4 a 1 Creo que te echaron Creo Sí Seguro Sí, sí Me acuerdo Sí, me echaron Y siempre cuento Que ese partido Fue el que De alguna manera Me permitió a mí Quedarme En la primera De Huracán Porque Yo había jugado Hacía un mes Y medio atrás Pero Había vuelto A la tercera Y se da Una situación Que se jugó Un miércoles A la noche Sí, me acuerdo Me acuerdo El técnico Janín Eduardo Janín Me dice Claudio Estése atento Porque voy a poner Un jugador En el banco Y a este jugador A veces no le gusta Salir del equipo Entonces El negrito Gallardo ¿Te acordás? Con el pelo largo Bueno, pasa eso Y me mandan A buscar Entonces De jugar en tercera Paso Al banco De primera Y faltándole Bueno ¿Te acordás Que antes Era del 1 al 16 Los números Me dan la 16 Yo sumamente contento Chocho Y el banco El equipo Va a hacer La entrada en calor Viene corriendo El médico Doctor García Doctor García Sí, me acuerdo Como si fuera Hay antidoping Claro, hacía muy poquito Se había instrumentado El antidoping Y como era un miércoles Se pensaba Que no daba El presupuesto Para todos los partidos Sí, me acuerdo Me acuerdo Entonces Se suspende La entrada en calor Entran todos Los compañeros En el vestuario Dicen Bueno, miren Hay antidoping ¿Qué? Dos compañeros A fuera Bueno, vos te lesionaste En la entrada en calor Vos te volviste a resentir Claro, había que mentir Sí, me acuerdo Aparte Toda la fecha fue igual En cada partido Hubo dos o tres Dos o tres lesionados Por equipo Sí, fue muy famoso Sí, me acuerdo Nada Mi viejo Bueno, te posibilitó A vos jugar titular Mi viejo estaba A la tribuna Dice Qué parecido a Claudio Que es el El que entró En la primera Este Me toca jugar Ganamos 4 a 1 Sí, me acuerdo A mí me echaron Pero ganamos 4 a 1 4 a 1 Y hago el cuarto gol Gatti Sí, me acuerdo Gatti Loquito Candedo Hizo un gol Sí, que hizo un gol Por arriba de la cabeza Sí Si Huracán no ganaba nunca Ni cuando fuimos campeones Nosotros en el 73 No ganamos en la Canseboca Al contrario Creo que perdimos por goleada Así que soy un agradecido A Bueno, pero si no hubiese sido Esa circunstancia La otra Andás a ver Cuando uno tiene condiciones Viste Si sabes esperar Te llega Todo Tiene su momento Que logra estar Viste Y después, bueno Mantenerse Que no es fácil Después de ahí Más prácticamente Fuiste titular Ahí sí Ahí ya Bueno Este Hubo Dos o tres años Que fui el goleador De Huracán Y Y estas cosas Que River Este No, un equipo de Colombia En el ambiente de Santa Fe Bogotá Este Le compra un jugador A River Entonces River le pide Que compre un jugador argentino Para que vaya ahí Y a mí me termina Comprando este equipo Y en vez de ir a Colombia Voy directamente a River Y me toca ese River Espectacular ¿No? Ese River que Que termina en Tokio Ganando Este Ahí yo no jugué Este Al irse Enzo Un poco se modifica La forma de juego Y entra Primero Centurión Y después El Búfalo Funes Este Con el Beto Este Lo veo el Beto Che Lo veo Vamos a comer Restaurante Y lo veo Charlamos bastante Está bien el Beto El Beto era un Qué jugador Uf Siempre El equipo Entraba a la cancha Y lo primero que cantaba La hincheada Era Alonso Alonso Como lo tiene la gente todavía Yo lo veo ahí Y cuando vamos a comer La gente se le acerca Qué bárbaro Bueno Un ídolo De los pocos Bueno La época de los grandes diez Este El Beto Marito Sanabria Vos Este Aparte diez Diez Viste Era Claro Todo es la misma Lo absurdo elegante Exacto Bueno Y es A mí la memoria Me viene El Mundial 74 Con tantos jugadores De Huracán Pero vos tuviste La posibilidad De jugar Muchos jugadores De Huracán En la previa Yo la verdad Fui un privilegiado Tuve mucha suerte Porque no iba a ir En principio Pero si Siempre me acuerdo A veces La distancia Te hace Huracán Si voy a tener Seis jugadores En la selección argentina En esa época Mirá lo que sería Está bien El flaco Menotti No Miento El flaco Menotti Después agarró La selección Claro Antes Sin estar el flaco Estábamos en la selección Claro Era el equipo tan Importante Que la mitad del equipo Estaba Y después Bueno Sucedió Yo había jugado La eliminatoria Con el cabezón Sibori Habíamos logrado La clasificación Y después me borraron Vino Cap Y me borró Y bueno A raíz de la Lesión de Roque Pobrecito Que se lesionó Faltando 15 días Me convocan a mí A ver Y empezás como titular Empiezo No Llego Bajo del avión Y ya era el titular Te imaginas Que la selección Hacía un mes Que estaba dando vuelta Por Europa Ya había perdido 4 a 1 con Holanda Estaba dando vuelta Por Europa No daba pie con bola Y yo me acuerdo Que llegué un viernes Un viernes 10 días Antes del primer partido Llegó el viernes A la noche Justo me acuerdo Que llegué Estaban comiendo Estaban cenando Y cuando termina la cena Bueno reunión Especial Que se yo Y ahí da el equipo Y me pone de titular A mí Yo no podía creer Entre el sueño Que tenía Y ya había Un ambiente feo Habían pasado Cosas feas Y me nombra Y me nombra Como titular Yo no lo podía creer Bueno Resumiendo Una organización Lamentable Claudio Si Silvio Yo siempre digo Si nosotros servimos Como conejito india Para que en eso No sucediera más Bienvenido sea Porque después Ganamos un campeonato En el mundo Pero viste Cuando se da Todo lo que no hay que hacer Bueno Ahí pasó En esa selección Había El 50% de dirigente Era por el peronismo El 50% por la AFA Cuatro técnicos Los cuatro técnicos Todo opinaba distinto Viste A veces A veces Le cuesta hablar Porque Viste Hay gente que ya no está Pero teníamos Tan buenos jugadores Que me dio Una pena enorme El papelón que hicimos Porque para mí Fue un papelón Mirá El flaco Minotti Siempre me decía Me dice cuando lo vemos Yo estoy convencido Que Argentina En el 74 Tenía mejores jugadores Que en el 78 Y es verdad Aparte no solo Que eran buenos Sino que estaban En su apogeo Fíjate Chazalde era figura En Portugal Carneval El mejor arqueo de España Heredia El mejor central De España Perfumo En el Palmeira Era figura Kempes Mario Que recién empezaba Pero era Mario Kempes De acá De Argentina Estábamos Brindisi Hozeman Todos Con un año excepcional Y sin embargo El equipo no iba ni para atrás Ni para adelante Venía un técnico Que decía Hay que agarrar para allá A los dos metros Venía otra Hay que agarrar para el otro lado Un papelón Un papelón Hubo uno que dijo No Polonia Primer partido Por favor El 5 de Polonia Es un desastre Deina se llamaba Figura del Mundial El win derecho Es un cagón Lato Salió goleador del Mundial Yo no podía creer Todo al revés Todo al revés La gran desorganización Y así no fue Con grandes jugadores Como esto es un juego de conjunto No hicimos nada Que Menotti De alguna manera Logra después Organizar Fíjate La incoherencia De esto que te estoy hablando Yo llego Y soy titular Ni bien llego Cuando el equipo Hace un mes Que estaba deambulando Por Europa Y en el 77 El flaco Menotti Me vino a buscar a Alemania Para jugar al Mundial Y me dice Tenés que venir a jugar a Argentina Si no No hay caso Porque yo voy a jugar Con todos los jugadores argentinos El único Que voy a traer de Europa Es Kempes Un año antes Cumplió Y pasó lo que pasó Una picardía Porque la verdad El equipo estaba Por lo menos Para no pasar papelón Nosotros en Holanda Pasamos un papelón Si, si, si Y después También era Holanda Pero igual Argentina Podría darle mucho Le ganamos a Haití nada más Claro Haití Una vergüenza Tuvimos mala suerte Que yo creo que también Todo tiene que ver con todo La mala suerte También se genera En la desorganización En que nadie sabe Lo que hay que hacer Bueno Ya pasó Una picardía Si eso es muy marcado Cuando Tuve suerte yo Fijate lo que te voy a contar Yo sabía por qué voy a Europa Yo jugué bien ese Mundial Yo venía Un año excepcional Es verdad Pero yo siempre digo lo mismo A vos te pasa Si vos andás bien Y el equipo que te acompaña Andás mejor Claro Se potencia Yo anduve muy bien Pero fui una Una mosca en la leche ¿Entendés? Sí, sí Hasta Roberto Era una cosa Que parecía otro jugador Era una cosa Todo mal Era todo mal Entonces Cuando me compran Alemania Un día voy a la televisión Ahí con el presidente Y yo no hablaba Una palabra De Alemania Y veo que pasan Un video De una pelota Que yo estoy parando Con Italia Que vos sabés Como se tocó Claudio Yo sé lo que Lo que hacía bien Y lo que no hacía Claro Yo tenía condiciones Para Lo mejor que hacía Era pelotazos De 50 metros Entonces vi una pelota Muy llovida Y yo la trato de matar Y la mato Con tanta suerte Que al acompañarla así Me pasa por acá atrás Y vi en dos tanos A sacármela Y se choca Y el presidente Yo veía que decía Que yo después Con el tiempo Averigué Por esa jugada Yo lo traje A usted acá Le dice Porque estaba en la casa De unos amigos Mirando el partido Y cuando usted Se jugaba Dijo Ese jugador Va a jugar el debate Y como era Un millonario caprichoso Me llegó Otro grave error Que cometí en mi carrera Pero bueno Te quiero la anécdota De lo que A veces por un detalle No sumaron Por ejemplo El pase que le dio A Housel En el gol O todo lo bueno Que hizo Esa jugada El fútbol es así Y vos jugaste un mundial También Claro Yo juego Sudamericano En Ecuador Y después vamos Al mundial de Australia Me toca usar la 10 Después de Diego Es decir Diego sale campeón En el 79 Y con Roberto Zaporiti Vamos al mundial En Australia Y me da la 10 El medio campo Mirá Claro No marcábamos a nadie Jugaba yo de 8 O yo con la Por la posición de 8 Con la 10 Martino de 5 Y Tapia de 10 Que marque otro Y después jugaba Claus En Gordillo Claudio García Rinaldi Espínola Goy Cochea Todos jugadores Que después triunfamos Ahora nos volvimos En la primer vuelta En la primer ronda No volvimos Perdemos Contra Australia Bueno Ahí no por los problemas Que yo te conté Ahí no Ahí estaba toda la organización No funcionó el equipo Pasa Suele pasar Lo increíble Y lo maravilloso Del fútbol Que a veces vos querés Tener cierta respuesta Y es todo Claro Porque todos La gran mayoría Después fuimos jugadores Que triunfamos Sí, por el nombre Que está diciendo Es toda figura Estelar Y el equipo No pudo funcionar Como equipo Y una de las Por la forma de juego Que tenía Roberto Saporiti Y el Saporiti Era obsesivo El funcionamiento En equipo Era fundamental Para Y no hubo vuelta Y no volvimos La tristeza La vergüenza No te da tiempo El Mundial No, no Pero es un partido Que ya está afuera Porque ganamos El último partido Pero como En el otro partido Jugaron Australia Y Inglaterra Y por todos los nexos Que tienen Empataron a propósito Y nos dejaron afuera Por más que ganamos No, fue Pero el recuerdo De jugar un Mundial Con la camiseta argentina Yo me acuerdo Yo tengo una anécdota Que es la mejor de todas Claro, me sucedió Todo muy rápido De llegar a Alemania A ser titulado El primer partido Viste, antes Las cámaras Había un tipo Que venía Cuando tocaba los himnos Venía con la cámara El hombre Y estaba cara por cara Viste Yo estaba parado así Estaba lindo Viste, estaba como en otro mundo Y de repente Veo al tipo que viene Y me pone la cámara acá Me agarró una angustia Empecé a llorar Me acordé de mis viejos De mis amigos Fue un segundo Viste, un flasheo Que digo Esto te lo da la selección argentina En un Mundial Te podés emocionar tanto Después, viste Empiezas a rodar la pelotita Y te olvidás Pero ponerse la camiseta argentina Es un A pesar de que no nos fue bien A ninguno de los dos Pero es un orgullo No, no, no Hay cosas que uno dice Bueno, un día uno se va a morir Y que te vas a llevar Al ataú O que quisieras Que estuviera con vos En ese ataú Y la camiseta argentina Que usaste Que esté al lado mío Porque es privilegio de pocos Yo a veces hablo Y vos si juegas En la selección argentina En un Mundial Sí Te miras como diciendo Yo soy uno de los ¿Cómo es? 22 cada 4 años Nada más Nacen 600.000 personas por año En la Argentina 500.000 quieren jugar al fútbol Hombres y mujeres hoy Por suerte Con este auge Del fútbol femenino Bueno, haber sido uno Que tuvo esa suerte Por el destino Dios Maravilloso Muy lindo Y aparte Uno piensa en los amigos Y en los seres queridos Que también se sentían Contentos A mí se me pasó Todo ese flash Se me pasó Mis amigos Porque yo sabía Que estaban en la casa De mi vieja Mis amigos Mirando el partido Estaban todos ahí La emoción que me agarró Digo, qué bárbaro Lo que implica Una cosa así Pero bueno Ya pasó Se un recuerdo Como si vos lindo Y que lo llevás Con vos hasta siempre También te cuesta Un poquito de la salud ¿No? Qué bárbaro Los dos estamos ahí Medio, ¿no? Nosotros tenemos Que hacer un monumento A Favaloro Claudio Yo estuve muy mal Y a veces uno No dimensiona Viste, de este tipo Mirá que ironía El médico que me operó A mí Es sobrino De Favaloro Mirá Y trabaja En la fundación Viste Y sí La pasé mal Hace un par de años Me hicieron Cinco bypass Estoy bárbaro La verdad estoy bárbaro Pero es una operación Que te asusta mucho Mamita Te sacan el corazón Lo dejan afuera Lo sacan a un costado Y no sé La verdad es que no quiero ni pensar A veces me agarra escalofrío De pensar Pero bueno Es una operación Muy exitosa Y yo digo A veces Todos los que tuvimos Problemas de corazón Si no hubiese sido Por este tipo Ya no estábamos Sin duda Sin duda Sin duda Una eminencia En el mundo Una cosa Que no se puede creer Aparte Como te cuentan Que te sacan arterias De acá Se puede creer Y bueno En gran parte Por el Faso Pensar que antes Fasear Habían logrado Con la publicidad Yo empecé a fumar En el secundario A los 13 años Y fumé hasta los 50 Mucho Y de técnico Me hacía mal Porque Era muy angustiante Fumaba No por placer Viste Uno cree que uno Fuma por placer Cuando vos dirigís No fumás por placer Es por tener algo Con la boca Que te aísle No sé qué Y bueno Y se te va deteriorando todo Hay una filmación Que aparte Cómo manejabas el Faso Que te la ponías adentro La aprendí en el secundario La aprendí en el secundario Y en Mendoza En un partido amistoso De verano Me agarra la cámara Creo que este muchacho Periodista que falleció De Viale Sí Mauro de Viale Claro Toda una novedad La aprendí a los 13 años Cuando empecé en el secundario Y siempre lo hacía Siempre Pero es una costumbre Más que nada Sí Y sí Bueno También Yo no fumé Vos no fumabas Yo no fumé Y también tuve un infarto Y me puse un estén Y desde ya Uno agradece A los médicos Que nunca son reconocidos Ni valorados No, para nada Porque a veces Yo cuando era técnico De las inferiores de Huracán Al lado mío Estaba el jefe De terapia intensiva Del hospital Álvarez ¿No? Y yo decía Estoy al lado Del jefe de terapia intensiva Tipo Y pasa desapercibido Que nadie le da pelota Si venían a hacer una nota Me la hacían a mí O al jugador Bueno, el fútbol Y estos tipos Salvan vida ¿Viste? Y nada No, no En ciertos valores La verdad que Están distorsionados Están distorsionados Pero el fútbol Es muy especial Ah, no La idolatría De los jugadores Uno A vos te vas a pasar Como a mí ¿Viste? El reconocimiento De la gente El cariño De la gente Es una cosa Te contaba recién Escuchame Yo jugué En Barranquilla Un año Claudio Ni salimos campeones No Me meten En los grupos De coso Hicieron un monumento En Barranquilla Porque Creo que cumple 98 años de vida Hicieron Unas especies De baldosas Así Reconociendo A toda la historia Del junior Y yo tengo Una baldosa Dedicada a mí ¿Viste? Un reconocimiento Como puede ser Uno no se siente Tan importante Jugó Sí, jugó bien En el equipo Ni campeones fuimos Y bueno Y te reconoce Y acá Acá Bueno Yo con Huracán Se fue deteriorando Un poco Injustamente Lo mío Pero bueno Yo creo que Es fácil de entender ¿Por qué? Pero te quiero decir Que me duele Me duele Porque te imaginas Que Si yo te diga Que me reconocen Más en Barranquilla Que acá Es una cosa Que no tiene Mucho sentido Aparte Vos estabas Con el bombo En la hinchadura Acá Bueno Pero ves Recién hablábamos Antes de Estar en cámara Yo pasé Por los cuatro Digamos Estamentos Que puede pasar Un hincha Jugador Técnico Y presidente Estos tres Tienen Tienen Términos Tienen términos De finalización Este es el que No tiene Nunca Nunca terminará Me lo llevaré conmigo Ser hincha Lo demás Son circunstancias Porque tampoco Le voy a vender humo De que yo jugué En Huracán solo Yo jugué En Huracán solo Porque se dieron Las circunstancias Si no hubiera jugado Si me hubieran dejado Venir de Barranquilla Jugaba en Racing Por ejemplo Pero Pero el orgullo De ser hincha De ser hincha Del club De tus amores Bueno A vos te pasa Lo mismo Somos del barrio Huracán es una cosa Muy especial Es el barrio Pegado Al equipo Tiene una connotación Que por ahí Otros equipos No la tienen Y nacimos En Huracán Ya está Lindo Si si Yo cada vez que voy Porque aparte se da Este círculo Maravilloso De la vida De que Ahora vas con tus hijos A la cancha Viste Y ahora O con tu nieto Bueno Yo me tengo que privar Eso lamentablemente Pero ¿Sabes lo que pasa? Cuando vos dirigís Un equipo Digamos Vos mañana dirigís Huracán Tu idolatría Como jugador Se va perdiendo Si sin duda ¿Por qué? Porque en fútbol Los resultados Mandarán Toda la vida Si vos Vos haces esto Si ganás Está bien Si perdés Está mal Y si perdés El partido Tienes que ir Nada Gallardo Vamos a poner los ejemplos Máximos Gallardo Que es un fenómeno Gallardo Por ahí pierde Cuatro partidos Empieza a ser cuestionado El fútbol Es así Lo manejan los resultados Entonces Viste La idolatría La vas perdiendo Y como presidente Ni te cuento Ni te cuento Otro error A ver No sé ese error Que cometí Yo no me arrepiento Pero Como no podía Dirigir más Por esto que me había pasado En un principio No sé Pensé que Desde el lado Del conocimiento Que yo tenía Por el club Y todo lo que yo lo quería Y todo lo que la gente Me apoyaba Podía hacer algo bueno Que en realidad Hicimos cosas buenas También ¿Viste? Pero qué pasó Lo que te decía antes Cuando nos ayudaron El resultado Éramos un dios ¿Te acordás Cuando el partido Con Vélez? Sí Yo no hubiera ganado El partido con Vélez Yo creo que todavía Soy presidente Claro Y de ahí Empezó un barranco Bueno Vos tuviste una colaboración Bárbara En la quemita Con esa cancha De sintético ¿Viste? Y yo digo El ídolo más grande Quien es René Porque René Jugó nada más No manchó nunca más Su nombre Porque jugó Y el fútbol es así Lo tenés que entender Es así Yo no estoy enojado Estoy dolido Porque a veces No quiero ir a la cancha Para no pelearme Pero no estoy enojado Porque es así Es un poco así Viste Vas perdiendo La idolatría Porque estás en otra función Que es una función distinta Sí, sí Pero yo entiendo Que también hay que tener Mucha valentía Para tomar eso ¿No? Porque es mucho el riesgo Que tomaste Sí Y nada Como hincha Yo sé que fueron Tantos Tanto como técnico Que tuve la suerte De poder acompañarte Y vivir Todo lo que se vivió En ese momento Y también fueron momentos buenos ¿No? Porque acordate Este que tuvimos Sí, aparte Escúchame Hay cosas muy difíciles De explicar Yo el primer Simbronazo con la gente De Huracán Fue cuando me fui a Racing Que por no ensuciar a otros Tomé una decisión Que hoy Si lo hubiera tomado distinta Por ahí no me hubiera Enojado O la gente No se hubiera enojado conmigo Pero después se revirtió eso ¿Entendés? Porque después volví a dirigir Volvimos a ascender Después, escúchame Gano la presidencia Con un caudal de votos Muy importante Quiere decir que la gente Volvió a creer Sí, sí, sí Y después, bueno Después pasó lo que pasó Después del famoso Partido con Vélez Se derrumbó todo Y terminase Y la política Bueno ¿Qué te digo Al lado de la política? Sí, sí, sí Pero nada Yo no guardo rencor con nadie Yo lo único que me duele Es que a veces Tengo ganas de ir a la cancha Y no puedo Porque por ahí, viste Por ahí me hago una película Que no es Pero, viste Como lo que quería decir Con mi nieto No me voy a pelear Con mi nieto al lado Y yo me conozco Entonces Algún día iré Porque creo que nadie Me va a prohibir ir a mi casa Y aparte La gente con el tiempo Analiza, piensa Y entiende Yo creo que no No vas a tener situaciones Yo mal o bien Siempre traté De dar lo mejor a Huracán Por supuesto que, viste También de jugador A vos te habrá pasado Claudio Nos fueron todos Yo jugué 16 años En Huracán No, 16 años No, 10 Estuve etapa mala también La gente Te putea El famoso tema Es el que te dicen Cuando la gente putea A un chico del club Porque es como Cuando insulta al hijo Porque se portó mal Pero lo sigue queriendo Y es un poco así Yo veo clubes que Bueno, el Beto Alonso Me cuenta que Que River Sí, River tardó En reconocer A los que fuimos Campeones de la Libertadores Por primera vez Recién el año pasado Creo que fue Que se lo dio Este Ingresamos a la cancha Si tal vez Los dirigentes Se dieran cuenta De lo que se produce En la gente Que nos vio jugar Y los que se producen Nosotros Que a mí Volver a entrar En la cancha De River Y dar esa vuelta Y toda la gente Aplaudiendo Y gente Que después me contaba Le conté a mi hijo Lo que fue ese equipo Entre otros Este Son caricias Que La verdad Pero aparte Lo que produce en el hincha No solo lo que De alguna manera Se merecen esos jugadores Si no los No, pero aparte Merecido también Sí, sin duda No es a cualquiera La historia se escribe Con estos nombres Si hay alguien Que a mí me divirtió En una cancha Fue René Pero No solo Verlo jugar O tenerlo De compañero En los partidos oficiales Lo que René Eran los picados Conormábamos Los picados Donde de alguna manera Este Entre todos Nos preservábamos Y no estaba Ni esa violencia Que a veces Hay en el juego Este Qué tipo Qué bárbaro Qué condición innata Porque vos decís ¿Dónde aprendió eso? Eso no se enseña ¿Viste? Yo digo Vos te recibís Yo a veces digo La profesión de fútbol Es tan particular Vos te recibís De médico Tenés que estudiar Te recibís De ingeniero Tenés que aprender Tenés que comerte daño Este muchacho ¿Qué le iba a enseñar? Si no le daba bola A nada ¿Qué le iban a enseñar? Y era un crato tal Esas cosas se traen Eso es lo que tiene el fútbol Se traen de la cuna ¿Viste? Yo por ahí siempre fui Me pasé de rosca con René No sé No me arrepiento Coco me dice siempre Coco siempre me dice Es verdad Pero no lo puede decir A ver ¿Por qué no lo puede decir? Porque vos no podés comparar Un tipo Que jugó 16 años En un nivel Espectacular Con René Que jugó dos años Fenómeno Tenés razón Sacame los dos mejores años De ese que decís vos Y ponémelo Con los dos mejores años De René Ahí sí te lo comparo Pero a ver Por ahí tiene razón Por ahí me excedo Yo soy el mejor jugador Que vi en mi vida Claro Aparte como decís vos Lo tenía de compañero Lo veía todos los días Son tipos Que no sé cómo Porque uno A ver Yo digo El tipo que es un tronco Por ahí lo mira Y dice Bueno este mirá Pero uno que más o menos Jugaba bien Yo lo voy a hacer ¿Cómo hacete Muchacho Para hacer esto? Yo no lo puedo hacer Era el chaplín Era una cosa No sé Aparte A ver Sin afán de comparar Me duele Cuando se comparan Esa estupidez Que Maradona Que Messi Que nosotros tuvimos De los cinco mejores jugadores Del mundo De los últimos 50 años Tuvimos tres Nosotros Basta Si termino No comparemos Pero por ejemplo Messi Como Maradona La tiene en la derecha A media René no tenía defecto El único defecto que tenía Era físico Porque era chiquito ¿Está con él Como cabeceaba? Sí ¿Cómo jugaba con la zurda? Yo digo ¿Dónde prendió este muchacho? Pero bueno En el otro sentido Se arruinó solo Pobrecito Yo viví Yo cuando fui presidente Lo llevé Fatiga Russo Me pidió Llevarlo de ayudante de campo Entre comillas Sí Y viví El final Del loco Lamentable Porque no escuchaba a nadie No le daba bola a nadie Te conté esa anécdota Antes de cuando Le tuve que dejar afuera O sea El dolor para mí Decirle Si juega Hobson Yo me voy Era una contradicción A mi pensamiento Pero yo tenía que actuar Como capitán del equipo Claro Pero bueno Hay que recordar Yo jugué Sí No, no, no Esto me metía Los penales que se hacían hacer Hizo goleador A los que pateaban penales A mí Escuchame Yo tengo 55 goles de penal Más de 30 Los hizo él Un día me dijo No me acuerdo Quién era el referee Bueno no me voy a acordar Ahora me voy a acordar Me dice El único que me engrupa Es este Porque se golpea el suelo Claro Y nosotros jugamos mucho Con el oído Con el gol Viste que los linemen Sí Sobre todo los linemen Cuando Van a marcar No miran al que patea Miran acá Y escuchan el ruido del golpe De la pelota Ellos te dicen Que es una temática Porque si no No puede estar en los dos lados Claro Y con René René entraba al área Te gambeteaba Y se golpeaba el sol Y se caía Y penal Siempre penal Un cará total Pero bueno Pobrecito Son esos Son esos grandes ¿No? Esos son esos Algo parecido Sabiendo la distancia Yo cuando dirigía a River Hacía los picados Y Berti No los jugaba Y le digo Escúchame una cosa Sergio Los picados son para distender Cuando terminamos la práctica Me metete Y dice Carlos No me hagas jugar Porque le tengo que dar Una patada a este Lo tengo que romper todo Y nos tiene que salvar el domingo Orteguita los bailaba A todos A todos Pero los bailaba Entonces este Como era un cabrón Viste Berti No quería jugar los picados Así hablando De grandes jugadores ¿Sabés con quién A mí me tocó jugar? Que antes lo nombramos Con el flaco Francescoli Y esto vos Lo seguro Que lo viste muchas veces A los jugadores nueve Que son goleadores Y que son solamente goleadores Y los otros nueve Que son goleadores Y que son jugadores de equipo Y que te hacen hacer goles A los demás compañeros Exactamente Y que son Bueno el flaco Que era elegante Para jugar Y no tenía un gran físico No No Pero a mí me encanta Esos nueve Yo nueve de punta Ese torpe Que está allá Pescando A mí no me gusta mucho Me gustan los nueve Que se tiran atrás Que juegan Hubo grandes jugadores De esos El fútbol Pueden existir Esas dos formas de jugar Porque vos lo analizás A Palermo Y Palermo Técnicamente Un jugador Respetado Lo tenés que respetar Técnicamente Muy limitado Ahora vos lo ves La efectividad De su juego Es impresionante Está bien Pero como el fútbol Tiene un poco de gusto Te puede gustar o no A mí me gusta El otro estilo De jugar El lenzo El lenzo Tipo Elegante Se tiraba atrás Para la vista Yo hice 16 goles En un torneo En River Y No me cabe duda Que tal vez la mitad Fue porque Él hizo los movimientos Adecuados O me dio el pase De gol adecuado Para que yo lo hiciera Tal vez si tuviera Otro nueve Con otra característica No hubiera hecho esos goles Esperar un desborde De estos nueve Que hablábamos antes Es muy raro que suceda Siempre van a estar esperando El momento ahí Bueno Sí Pero ahí te sirven Para otra cosa Sin duda Vos fíjate Huracán de Decapa Este pibe nieto Claro Viste No cuajaba Era una cosa Que viste Cuando vos decís Este toca el bombo En este orquesto Claro Bueno No se consiguió otra cosa Que se pide Aparte un pibe de oro Yo no lo quiero ni criticar Porque un pibe macanudo Que también aportaba lo suyo Viste Marcaba los centrales No lo dejaba venir Siempre corpiando Pero bueno En gusto Siempre digo Vos de cualquier forma Nosotros el mejor ejemplo Lo tiene la Argentina Menotti y Bilardo Claro Por cualquier vía O por vías muy diferentes Podés llegar al mismo objetivo Ahora En el gusto Bueno A mí me gusta Lo que hacía Huracán de 73 A otros le puede gustar El estudiante de no sé quién Le llueve el día Bueno No es criticable Es una opinión Y aparte Estas cosas Porque el estudiante del 82 De Bilardo Viste los tres en el medio que tenían Troviani Ponce Ponce El único Pica piedra Entre comillas El único Era ruso Después jugaban Eran todos creativos Isabela Y arriba Juego a Gotardi Y no me acuerdo quién Sí Salió campeón también Con Bilardo de técnico Y con Bilardo de técnico Quiere decir Que cuando vos tenés buenos jugadores Lo utilizás también Exacto No es tan La brecha no es tan grande Viste Escuchame En el Mundial 86 Sí Burruchaga Valdano No eran tronco Viste No es que ganó A lo Pica piedra Sin duda Sin duda Contame algo Que siempre te estoy por preguntar ¿Cómo ¿Cómo manejaste el tema De tu hermano A través del tiempo? Duro A ver Mi hermano Un pibe maravilloso Sumamente inteligente Que le toca Le toca vivir Un momento Violento En la historia argentina Este Con sus 17 años En el año 76 La dictadura Lo desaparece Este Yo jugando En las inferiores De huracán Y este También de alguna manera Uno le agradece Al fútbol Este Haber estado Con la cabeza En el fútbol Porque Lo que Entre las barbaridades Que hizo la dictadura El hecho de no informar A los familiares Lo que habían hecho Con las personas Que detenían Era de una atrocidad Muy grande Este ¿Qué te parece? Una Una familia Como tantas En ese caso Este Por más que nosotros Después de 13 años Pudimos recuperar El cuerpo El cuerpo De mi hermano Ese trayecto Pero el trayecto Tu papá Me acuerdo Tengo un recuerdo De tu viejo ¿Viste? Con verlo Las familias Se acostaban Con la O se levantaban Mejor dicho Con la esperanza De saber Que había pasado Con su ser querido Porque un día Había desaparecido Y se acostaban A la noche Con la tristeza De no poder tener Ningún tipo de información Y habiendo ido Mis viejos Fueron a todos Los lugares Posibles A que le dieran Un tipo de información Y Yo me Este Me metí en el fútbol Y la cabeza La puse en el fútbol Siempre de alguna manera Participé Después En todos los movimientos Sociales Que existieron Ya sea de derechos Humanos O políticos Pero Nada Uno Le da hoy la pena De Porque hoy Uno tiene hijos O tuvo hijos De la edad de él 17 años Era un pibe Era una cosa Este Como Como lo asesinaste Porque después Supimos que lo detuvieron Lo llevaron a un descampado Le pegaron 6 balazos En la cabeza Este Y lo tiraron En una fosa Después de 13 años Pudimos encontrar Este En esa fosa Donde había otros compañeros Y Los antropólogos Que hacen un trabajo Los antropólogos forense Que hacen un trabajo Espectacular Este Pudieron Darse cuenta Que él era Y a partir de análisis Que él era Era mi hermano Y pudimos Tener el cuerpo Cosa que Muchas familias Todavía no saben Si lo tiraron al mar Si Este Que hasta tiene El hecho de saber eso Te genera Cierta tranquilidad Sin duda La familia no sabe La tranquilidad No me entra en la cabeza Por eso te digo Claro Por no saber No saber si lo tiraron en el mar Si lo quemaron En una fosgata Como hacían O en una fosa Que por lo menos Mis viejos Este Mis viejos todos los domingos Iba al cementerio de Flores Al lugar donde están Los huesitos Que se encontraron De él Este Es el cerrar El círculo de la vida Este Pero bueno Un hincha huracán Fanático También Este Nada Yo le agradezco Al fútbol Que me permitió Ser feliz En ese tiempo De tanta infidencialidad No Este Y bueno Este Nada Hoy Se está haciendo Algo muy importante En muchísimos clubes Que es a los socios Que están desaparecidos Darle el carnet De socio Y también Este No sabes En huracán Se hizo Había Muchos socios Que Fueron desaparecidos Por la dictadura Y a la familia Se le dio el carnet Este Y tenemos el carnet De él Este Y es algo También que Porque si las cosas Uno piensa Que ellos son felices Estén donde estén Es que Este Lo reconozcan Con el club Que eran hinchas ¿No? Los hinchas de ferro Los hinchas de boca De río Que su club Los reconozca Este Donde estén Seguro que están felices Que eso suceda ¿No? Porque el fútbol Siempre dio placeres Bueno Te conté antes De los problemas De salud Que tuve Yo a partir de Yo me operé Antes de la pandemia Estuve un año Muy feo Falleció mi mamá En Septiembre Y en noviembre De ese mismo año Me tuve Esa operación Grossa Que te conté antes Yo estaba saliendo Con Con mi pareja Que es mi actual pareja Y bueno Medio como que Ya me di cuenta Que solo Estaba viviendo solo yo Desde que me separé En el año 94 Estaba viviendo solo Y bueno Decidí de que Solo ya no podía estar más Estaba grande Y yo así que me Estoy viviendo con ella En Ballester La verdad que Estamos muy bien Y nada Lo que hago en este momento Más que nada Es deporte Por la operación mismo Tengo que Que mover todos los días Así que camino mucho Juego al fútbol todavía Pero si no No estoy haciendo nada Estoy Como un jubilado Pero estoy bien Estoy bien La pasé mal Pero estoy bien Y bueno Y nada Mis días transcurren así Lamentablemente Mi hija se me fue A vivir a España Que me sacó Los nietos de al lado Que eso también Viste A la edad que tengo Los nietos Son una cosa importante Sobre todo Porque fanas de huracán Ibas a jugar ahí Pero bueno Nada Una historia Que Que me duele Viste Me duele Porque Yo los vivía Diariamente Pero en realidad Estoy bien No estoy haciendo nada Vos no sé Vos estás en la legislatura Yo soy Legislador Por la Ciudad de Buenos Aires Soy el presidente De la Comisión De Deporte Y Turismo Ahí trabajando Con algo Que a veces Es complejo Porque son las leyes Son las diferentes Acciones Que de alguna manera Los diputados Intentamos Llevar adelante Para mejorar La vida De la gente Mi vida Después de ser Jugador de fútbol Y ser técnico De la Ciudad de Huracán Pasé a ser Secretario de Deporte Y me alejé Un poco Del fútbol Porque el fútbol De alguna manera Tiene Tiene Formas De sostenibilidad Que Otras disciplinas Deportivas No tienen Entonces El Estado De acuerdo a lo que uno cree Tiene que tratar De acompañar A los que menos tienen Y hay muchas disciplinas Deportivas Que si no hay Estado Acompañándolo Es muy difícil Que se desarrolle Así que Y Estoy bien Estoy bien Jugar Dejé de jugar Hubo un momento Que dije Bueno La gente espera Que uno haga Las cosas Que uno hacía Cuando jugaba Y uno también Y no la podés hacer Y la gente De alguna manera Vos ves Que se empieza A decepcionar Y dice Y este 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 era Morre No Pero bueno Que sí Si ven Una pelota Bueno